por un hecho ocurrido en Concordia, que ya hemos difundido, una mujer que tenía que hacerse una intervención en un centro de estética y falleció concretamente allí, en un centro de kinesiología, básicamente. Es por eso que vamos a hablar con nuestra compañera de tareas y corresponsal allí en Concordia, Victoria Ferla. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Qué tal, Sonia? ¿Cómo estás? Bien, vamos a recordar cómo era el nombre y la edad de esta señora, de esta mujer, que falleció en estas circunstancias. Se trata de Claudia Bertolli, ella tenía 45 años y como bien mencionabas antes, había asistido a una clínica de kinesiología a realizarse un tratamiento estético. Según la investigación de la causa que fue denunciada por los propios familiares, Claudia habría fallecido en el centro de estética luego de que le realizaran el tratamiento, digamos que el tratamiento se dio interrumpido por el fallecimiento de Claudia, pero desde la justicia todavía no firman oficialmente esa información porque están a la espera de la autopsia de esta mujer que se está realizando en la ciudad de Paraná. Hay cuatro médicos especializados y un médico que designó la familia de Claudia para asegurarse de que las cosas se hagan bien. Todavía la palabra oficial del fiscal Martín Núñez, que es quien está a cargo, no la tenemos, pero sí pudimos dialogar con el hermanastro de Claudia que muy amablemente nos recibió en su domicilio y nos relató parte del testimonio de la familia, ¿no? De cómo han vivido ellos este tremendo suceso que pasan los días y todavía no se aclaran, ¿no? Bien, si querés compartimos la nota y después seguimos hablando. Muchas gracias. Mi hermana se estaba haciendo este tratamiento, que es un tratamiento que se conoce con el nombre de carbociterapia y que consiste en la introducción de un gas que es el dióxido de carbono, digamos, que es un gas natural de nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Pero el problema es que se le introdujeron ese gas en una vena y fue directo al corazón, le explotaron el corazón básicamente, eso fue lo que ocurrió. Usted tiene esta información certera, tengo la información de que uno de los médicos que ustedes contrataron estuvo presente en la autopsia que hicieron y que, bueno, todavía no hay ningún informe. Exactamente, porque ya nos habían anticipado, digamos, los médicos que hicieron ese, como se llama esa autopsia, nos habían anticipado que más o menos iba a demorar el informe alrededor de 72 horas. Bueno, la autopsia se la hicieron el jueves a la noche, o sea que, digamos, viernes, sábado y domingo, no sé si se cuenta, creo que no se cuenta, lunes, o sea, mañana martes es feriado. Pero, sinceramente te digo, por supuesto, nosotros estamos desesperados para que ese informe sea oficial y, digamos, no haya ninguna duda respecto del tema. Lo que yo te estoy dando es una información extraoficial, pero, digamos, de boca de las personas que estuvieron presentes en el lugar y que le hicieron la autopsia, ¿no es cierto? ¿Y además todavía no pudieron despedir el cuerpo de su hermana? No pudimos despedir todavía el cuerpo de nuestra hermana, que sigue en la morgue judicial, acá en Concordia, porque ya la trajeron, ya trajeron el cuerpo. Pero ahora la defensa le está reclamando al fiscal, ¿no es cierto?, porque mi hermana pidió que cremáramos su cuerpo, es decir, cuando ella muriera, eventualmente pedía que cremaran su cuerpo. Bueno, por supuesto, la familia quiere hacerlo, informamos esto al fiscal y entonces la defensa pide que no, que todavía no, porque hasta que no reciban el informe oficial, bueno, y por supuesto nosotros vamos a acatar eso porque es una forma de conservar la prueba, digamos, ¿no es cierto?, la prueba de lo que efectivamente ocurrió y que yo les estoy contando. Bueno, este tratamiento que le hicieron a mi hermana tendría que haber estado en manos de personas que conozcan, mínimamente que conozcan el cuerpo, que conozcan el cuerpo, porque nuestras piernas, en nuestras piernas también hay un montón de venas, venitas, qué sé yo, no sé, y se lo hicieron mal, y se lo hicieron mal, y por hacerlo mal, terminaron con la vida de una persona que es joven, que tenía una vitalidad gigantesca, que tiene tres hijos, un nenito de cinco años, otro de dos, o sea, horrible. Bueno, tremendo, ¿no?, lo que comenta esta persona, Vicky, simplemente preguntarte en el final si la gente de kinesiología y estética de este centro donde fue intervenida ha hecho algún tipo de declaración. Justamente eso te iba a comentar, bueno, yo fuera de cámara le consultaba a él si desde el centro de estética, por lo menos, si habían comunicado con su familia para poder entablar algún tipo de conversación o darles algún tipo de explicación o lo que sea, y él me informaba que no, que del centro de estética no se habían comunicado, tampoco dieron ningún tipo de declaración ni a los medios, como les decía, tampoco a los familiares, y han puesto, le han solicitado al fiscal de la causa que, por favor, los familiares de Claudia no salgan a dar ningún tipo de declaración hasta que no esté la autopsia. Entonces, es, bueno, son las dos partes de esta historia, digamos, que están, si se quiere, confrontados en este momento, porque, por supuesto, los familiares de Claudia quieren salir a contar su verdad y, bueno, exigir justicia, y, por otro lado, el centro de kinesiología, que hasta que no, digamos, se compruebe que la intervención fue mal hecha o los diversos puntos que se tengan que comprobar, ellos, por supuesto, no quieren que se hable de su espacio de trabajo y se desprestigie al lugar, ¿no? Bien. Victoria, muchísimas gracias por esta comunicación. Gracias a ustedes. Hasta luego.